El día de ayer la presidenta de la CONFIEP ha declarado que los requisitos del protocolo COVID-19 para los trabajadores son propios de un país europeo y se queja de que existen demasiados trámites. El documento está realizado de tal forma que pareciera sinceramente que fuera para un país europeo, o sea, lleno de requisitos. Esto lamentablemente revela un pensamiento racista, incluso colonial. Pero más allá de eso, lo que realmente preocupa es la capacidad e influencia que tiene la CONFIEP. Cuando nosotros vemos estas declaraciones, vemos en realidad que hay una larga historia detrás de este problema. En el 2014 recordamos nada más el famoso paquetazo ambiental. En ese paquetazo ambiental, la CONFIEP logró presionar al gobierno para que emitiera normas que flexibilizaban las leyes ambientales e incluso suspendieron las normas ambientales, permitiendo que muchas empresas que habían contaminado acuíferos, el aire y otros ecosistemas salieran librados completamente de cualquier tipo de multa. El mismo año y dos años después, se flexibilizaron las normas de salud y seguridad en el trabajo, lo cual ha permitido que los trabajadores estén expuestos a los riesgos del propio trabajo y por eso vemos noticias lamentables de muertos en fábricas, en centros comerciales e incluso en restaurantes conocidos. Nada más en esta cuarentena hemos visto que la CONFIEP ha presionado para que la minería no se suspenda durante la cuarentena y efectivamente lo ha logrado. Del mismo modo, presionó a través de la Sociedad Nacional de Industria para la suspensión perfecta de labores, cosa que también ha conseguido. Preocupa, otra vez, que la CONFIEP levante el discurso de la tramitología, de que es mucha burocracia para cumplir protocolos de COVID-19. Se pide que haya, por ejemplo, enfermeras cuando hay un centro laboral que tiene hasta 20 trabajadores o se piden médicos a partir de 100 trabajadores. Esto se convierte en un requisito que es bastante difícil de cumplir. Ella dice, no debemos parecernos a un país europeo. El discurso oficial del gobierno nacional, incluso del empresariado, es entrar a la OCDE, al Club de los Países Ricos, a los países europeos. Entonces, quieren parecerse a Europa para los asuntos económicos, pero quieren seguir funcionando como el sur, como África, como Asia, como Sudamérica, para efectos laborales. Eso no tiene ningún sentido y desnudo pensamiento bastante hipócrita del empresariado peruano. Soy José Saldaña, abogado de Derechos Humanos, y esta fue la explicación paraguayca de las declaraciones y la influencia de la CONFIEP en las políticas y leyes del país.